¡No soy tu compañera, soy tu compañera! Mercenarios, limpiadores, cazarrecompensas, y antihéroes, son muchas de las personas que hacen algo horrible por el beneficio de los demás. Por ello han sido gran fuente de inspiración para varios personajes que lo hacen por algo. Como lo son, personas extrovertidas, asesinos sin trastornos mentales, y tipos que no están de acuerdo a su trabajo, y terminan rompiendo las reglas. Como lo es el personaje que hablaremos hoy. Hola a todos, soy Jesús PH, muy buenos días, tardes, o noches si es que están viendo este video. Como dije en mi video de presentación, voy a hacer mi primer video definitivo. Esta vez de un análisis a un personaje realmente interesante, y que ha sido un poquito nerfeado, pero aún así, es realmente poderoso y que no se debe hacerlo enojar, porque podría acabar con dicha persona de la peor manera posible. Estoy hablando de Killer Bean, el asesino de Gangster Solitario. Antes de empezar, debo aclarar que solo voy a usar la de su película de Killer Bean Forever. Y si bien ya hay una serie sobre este personaje, no voy a usar esta versión, debido a que aún no la he visto, y aparte de que lamentablemente ha sido cancelada, pero se puede hacer una segunda parte de este análisis, para poder hacer una actualización de su ficha de poder, de lo que se ve en esta serie. Sin nada más que decir, comenzamos con este análisis a uno de los personajes más serios en el mundo de la animación. Jack Bean, era un grano de café cualquiera, pero que no estaba de acuerdo con su tipo de economía, más específicamente, en Bean Town. El soñaba con deshacerse de todo la basura de su lugar natal, pues solo se trataba de esos países, que eran violentos a tal grado de que la delincuencia, ya no era más que una maña que se hizo sin motivo alguno. En esos tiempos se habría creado la agencia Sombra, una agencia privada que fue alimentada gracias a las diferentes amenazas nacionales que estaban a cargo del gobierno, con el propósito de eliminar peligros que causarían gran controversia en la sociedad y ponerle fin. Jack se unió a la agencia por sus propios motivos personales anteriores, puesto que todos los que se unieron lo hacían por dicha causa. Uno de ellos fue Beigan, quien fue muy admirado por sobresalir de los demás agentes así como la misma agencia EL. Sin embargo, los tiempos cambian. Pues ya se había neutralizado todos los peligros que rondaban, por lo que muchas de las misiones que los agentes hacían, no era más que relleno, para no dejar muerta la agencia. Beigan cansado de eso, decidiría renunciar a la agencia, aunque ésta tenía su información personal en la base de datos, por lo que Beigan decidió llevársela, aunque al ser un agente realmente importante, esto implicó a que la información fuera casi en su mayoría robada, asimismo al ser una persona fuerte, era de esperarse que podría ser un gran peligro para la sociedad, más con el hecho de que al tener la información, podría exponerla a todo público, lo que hizo que mandaran a sus mejores agentes a asesinarlo. Beigan decidió pasarse por el Lacayo de Cappuccino, uno de los comerciantes más grandes en los departamentos de drogas y armas, pues representaba un papel muy importante en la sociedad, pues solo así Beigan podría enterarse de cómo, cuándo, y dónde había una amenaza significativa. Jack, estaba pasando por la misma experiencia, pues ya no era vida seguir trabajando en la agencia, asimismo su información seguía guardada por ésta y sin ninguna idea de lo que la agencia hacía, por lo que cada cosa que hiciera, exponía a la agencia. Pero la vida de Jack ahora conocido como Killer Bean daría un giro radical, cuando un DJ y su música de disco no lo dejaría dormir, provocando que Killer Bean, molesto, más el hecho de que se trataba de un grupo de gangsters, comenzó a asesinar a todos, sin darse cuenta de que el DJ se trataba del sobrino de Cappuccino. Tras dicho acontecimiento, el detective Cornwell decidiría investigar el caso, mientras que la agencia Sombra le ordenaron a Jack matar a Beigan debido a que Jack ya era uno de sus mejores agentes, de igual manera Cappuccino junto con Beigan también se proponerían a matarlo, y más Jack Bean, quien se le había sido elegido por la agencia para matar a Killer Bean con el fin de poner orden y no ser expuesta a la sociedad. Al final Killer Bean se encargaría de resolver todo el problema, mientras cada vez sabía sobre las cosas que hacía la agencia, por lo que decidiría ir a matar al fundador, por mero rencor y venganza por lo que le habían hecho. Aunque, bueno. Simplemente nos vamos a quedar con este final, ya que la serie como mínimo tiene dos episodios, así que daremos por concluido esta historia, sin dudas, un personaje que a pesar de tener todo un lío de problemas, nos enseña a enfrentarlos y tener un corazón realmente fuerte. En cuanto apartado de fuerza hablamos, llega a demostraciones sorprendentes, pues es capaz de matar a otros personajes con tan solo una patada, y esto se demuestra al no levantarse dicho personaje, también puede rivalizar a Jet Bean, quien ya podía mandar a volar de una patada un cuchillo a tanta potencia, provocando que se clave en una pared. Pero esto apenas es una pequeña parte del pastel, ya que más adelante se muestra que ya es capaz de mandar a volar policías de simples patadas directas, incluso a uno lo mandó a volar junto con una puerta de un auto. Como el hecho de incluso doblar y romper acero, específicamente las esposas que lo tenían preso, y las rejas de la celda de Killer Bean, ya que durante la pelea de una patada dobló una vara de estas sin tanto esfuerzo. En resistencia a Killer Bean en una pequeña parte aguanto que restos afilados de una botella de vidrio se le claven en su pie, y si de por si Jet Bean podía doblar acero a patadas, Killer Bean soportó muchas de estas incluso una de las más fuertes, chocando contra una pared pero aún tirado, se levantó y siguió con la pelea, también soportó la explosión de una motocicleta, que lo llegó a dejar inconsciente en un tiempo especulativo, y por si no fuera poco, también aguantó que su nete chocara en el borde de una silla de metal. En conclusión puede soportar ataques realmente fuertes, aunque si son de gravedad lo llegan a dejar sin oportunidad de defenderse, esto se ve en su pelea contra Jet Bean, que muchos de sus ataques fuertes podía soportar, aunque lo dejaban indefenso costando un poco de trabajo levantarse. En velocidades y rapidez llega al nivel subsónico, por las siguientes hazañas que demuestra. Claramente en desplazamiento puede evadir balas de uno de los camiones de la agencia sombra, y esta es una de las únicas hazañas en este punto, mientras que en combate, era capaz de golpear y atacar a Jet Bean, sabiendo que es un grano de café con buenas técnicas de combate, y aparte de esquivar muchos disparos de diferentes armas de policías, entre ellas ametralladoras y escopetas, las cuales viajan a 500 y 600 metros por segundo. Y con sus pistolas tiene más ventaja al disparar de forma rápida sin que alguien le dé tiempo de reaccionar y contraatacar, esto se nota cuando le apunta a un lado de la cabeza al detective Cornuel sin darle tiempo de tomar su pistola. Y en cuanto al punto de reacción, es en el que más destaca, esquivando disparos de pistolas, ametralladoras, escopetas, lanzacohetes, cañones entre otras armas de las que cada uno de sus proyectiles viajan a mil y pico, de metros por segundo, hasta pudo intercambiar el lanzamiento de una granada que estaba a punto de detonar como si fuera una pelota de básquet, así como el hecho de dispararle a Beigham justo antes de que este le dispare, cabe resaltar que estaban frente a frente y Killer Bean estaba dejando de centrar su puntería ante este por unos segundos, incluso Beigham ya estaba a punto de oprimir el gatillo, un caso similar pasa cuando el detective Cornuel le apunta a la cabeza, y Killer Bean logró atacarlo justo antes de que este le disparara. En su inteligencia es capaz de resolver muchas de las cosas que hizo la agencia sombra, aunque eso no es mucho, ya que se lo dijo Beigham, mientras que en el resto de lo que demuestra, es que es un experto usando armas de fuego, como lo son rifles y ametralladoras. También tiene buenas técnicas de combate, que por si no fuera poco, dio una pelea pareja a Jet Bean, que anteriormente mencioné que este era un experto en pelea cuerpo a cuerpo. Pero aún siendo inteligente Killer Bean, este es muy imprudente, ya que muchos de los problemas y secretos que son ocultos por él, al final son descubiertos por no tener cuidado. Pasamos a la destreza, hasta este punto dirán que es lo mismo destreza e inteligencia, pero la destreza es la capacidad para hacer algo de manera rápida o en pocas palabras, los pensamientos hacen las acciones, aunque eso si, está unido con esta, por ejemplo, como lo es la resistencia y la durabilidad, que están unidas. Ya he explicado esto, en este punto puede demostrar hacer maniobras con sus pistolas, hasta incluso idear técnicas con estas, como lo hizo con Jet Bean, incluso hasta no mames, el wey esquiva balas de muchas armas bailando, también hace piruetas y marometas mientras esquiva balas de manera increíble. También lleva consigo dos pistolas con balas de oro, y respecto al tipo de categoría que son, se tratan de unas M1911, o mejor conocidas como calibres 45, equipada con balas ACP45, con una velocidad máxima de 243 metros por segundo, y con un uso semiautomático. Esta información fue sacada del fandom de este personaje, junto con los datos de la categoría de las pistolas. Obviamente las pistolas están personalizadas, por lo que no está asegurado si si se trata de este tipo de pistolas, ya que incluso llegué a compararla con las Glock 21 Calc 45, debido al diseño y el mecanismo. Pero aún así, no hay algo que diga más a fondo sobre estas armas. Y por último, pero menos importante, su debilidad. Y anteriormente dije que se trataba de su imprudencia, ya que este tipo, siempre está a guardia baja en una amenaza realmente grande. Explicado en forma de metáfora. Siempre se sienta de espaldas en un lugar peligroso. A la merga, este personaje, realmente fue demasiado nerfeado como no me lo imaginaba, ahora bien, voy a comparar con tres personajes, que no le ganarían a este Poe con extremidades. Jason Boggis. Ya sea la versión humano o zombie. ¿Qué más puedo decir? Literalmente Killer Bean, le gana gracias a apartados de velocidad, ya que Jason tiene una pésima velocidad a diferencia de este, y si bien tiene una resistencia poderosa, será pareja para aguantar los golpes y disparos de Killer Bean, y aparte de que Killer Bean posee buenas técnicas de combate. Dándole una de las victorias más fáciles del mundo para el grano de café. Xero el gato malo. Aquí si está un poco más reñida la pelea, estando muy parejos en apartados de fuerza y resistencia, pero aquí el grano de café vuelve a ganar, gracias a su equipamiento y velocidad, que con tan solo el disparo más casual, acabarían con el gato, ya que ni mínimo esquivo una bala, sino que su hijo lo protegió de un disparo. De hecho ya pudimos ver lo que le hizo una simple bala, estando casi al borde de la muerte. Y si bien corrió de muchos disparos de policías, este no las esquivaba, sino que las evadía. Por lo que gana Killer Bean. Y por último, el impostor. Bueno, aquí la cosa se pone seria, debido a que el impostor tiene una velocidad y rapidez, casi pareja. Pero aquí Killer Bean gana, gracias a las buenas técnicas de combate que tiene, pudiendo facilitarle prevenir muchos de los ataques, por parte del astronauta parásito. Pero aún así, si le costaría algo de trabajo encargarse de él, aunque tarde o temprano, lo superaría. De hecho la única manera en la que el impostor podría ganarle a Killer Bean, sería usando su lengua parasitaria atravesando el cráneo de este, pero no tendría ninguna oportunidad para hacerlo, ni siquiera para lograrlo, pues ya vimos que Killer Bean puede esquivar diferentes proyectiles directos hacia él. De esa manera Killer Bean llevándose la victoria, y siendo invencible. Y bueno eso ha sido todo por hoy, compartan el video si es que les gustó, denle like y comenten y suscribanse. Me apoyarían muchísimo. La película y la música utilizada están en la descripción. Se despide Jesús PH, y conmigo será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.